Ah, vale. Vale, vale, dale. Mira, tú Raúl, busca Zofilia y Ponvideos. No, ¿qué es eso? Traumado de por vida. Búscalo, búscalo y Ponvideos. Que no, que no, que no, que no. Tú, Atecas, en serio. Es una categoría por... No, no, Zofilia. Eso te hago de animales. Hombre, a lo mejor te encuentras un caballo, pero he tratado a una piba, ¿vale? No puedo. Que Zofilia. Ah, no, eso ya lo sé. Muertos. ¿Qué es eso, tío? Uy, se ponen calores. Ah, joder. Ya lo muerto, como la cara. Ese es el cual, yo te molesto a bola, que estas todas... Obus, Oso es Peludo. ¿Qué es eso ya, Oso? peludo de acaso maduros eso lo vi en los osos maduros eso lo vi en el vídeo volaría, volaría a ver, necrofilia videos necrofilia bro necrofilia necrofilia, videos, porno que asco las goretas, ya verás a ver eso cuidado no, 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 goretas es tipo shadow tío, que le pegan ahí pero muero a ver podemos yo es que no me mola el fan no me mola el fan tremendo no me gusta eso voy muerte de gloria, gracias en plan, un chupacho bro si si, sonriete, pero que no tenia ni huevos ni polla y eso es muy chulo bro si si, pero en plan se miraba y es como que me miraba igual ya porque tenia demasiado dolor sabes en plan tu sabes lo que le habrán pagado por eso conseguimos dos objetivos haced hombre, no haced a cada uno que le empiezan a estar en espera lool si si, no lool pero cállate y salite quiero dormir esta noche Bueno, es tenis, más bien. No sé tú, pero a mí me gusta dormir, ¿sabes? Sí, sí, el intestino. Era divertido, ¿no? Se te controla la cara. Imagina que te miré en ese vídeo mientras estás cagando. No, que asco. Tiene que ser muy chupo. ¿Cómo le puedo hacer...? Sí, descorte en la cara. Y después el cuello. Yo he visto un vídeo de esos. Yo no he visto... Yo no he visto un vídeo de esos. Y pone paga la droga, hijo de puta. Y está en una tumba tumbado, ¿sabes? Le metí una escopeta en la cabeza, le explota la cabeza. Sí, sí. Ya, ya. Vale, mi compañero. Me he visto el pago que se reventa la cabeza con una escarabina, bro. Sí, sí. Yo sé cuál es. Yo también he visto. Imagínate qué te pasa a ti. Bueno, pero eso en verdad se lo merecen porque han pagado droga. Han pagado droga o... No se lo merecen nadie. Joder, tú... Eso, tú, si... Si estás con la droga, no lo pagas. Imagínate, imagínate que... Imagínate que... Se lo merecen. Si... Si hacen mierdas de esas. O sea, yo... No, loco. Es tu puta madre, ¿sabes? O tu hermana, o tu hermana. O tu hermana. No se meta. No tengo más. No tengo más. Es que no se meta en... Los rincheos de esos, tío. Gracias. Madreta de la cara, tú, ¿sabes? Está ya, no solo... Me lesionó, pero... Joder. Es que no compré droga. No te metas drogas. Eh... Está ya, pero imagínate que... No, si quieres, te gustaría. Hombre, sería un poquito raro. Vosotros nunca cuando vuestras madres de los rinches deséis que... Le pasen esas malas, tío. Yo nunca... O sea, yo nunca la he deseado. Porque siempre pensé. ¡Arreguen! Bueno, pero... Pero que... ¿Cuántos en junias? Ah, bueno, es verdad. Tiene 18. Joder. Por mi hermano tiene 21. Y vamos a ir aquí, amalancado el cabrón. Chivo. Pues echa la pataza, hijo puta que me tengo que trabajar. Yo trabajo de jornalero. Necesito refuerzos el alcalde. En qué restaurante vos donde vives? ¿Dónde vives? No quieres tocar nada.